Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos el verdadero escándalo detrás de las filtraciones del pentágono. ¿Por qué el gobierno no puede hacer un seguimiento de sus secretos? Un secreto profundo, como un vaso de agua, se puede controlar y contener fácilmente, pero cuando construyes grandes estructuras para contenerlos, un aparato de seguridad nacional, en el caso de los secretos y represas que atraviesan un cañón cuando se trata de agua, las presiones pueden superar las miles de vigas por pulgada cuadrada. A menudo que se controlen y mantengan adecuadamente, los secretos y el agua pueden romper sus restricciones e inundar todo colina abajo por millas. El pentágono acaba de sufrir una brecha tan dramática como la filtración de más de 100 documentos. Estos archivos contenían una bolsa de sorpresas de secretos de seguridad nacional, incluso sobre la conducción de la guerra en Ucrania. El éxito de Estados Unidos en penetrar la maquinaria de guerra rusa. Conocimiento sobre las maniobras clandestinas de Israel y Corea del Sur. Pistas sobre una tecnología de vigilancia satelital previamente desconocida. El intento de derribo de un avión espía británico por parte de los rusos. Un acuerdo de armas pendientes con Egipto y Rusia y uno entre contactos turcos y el grupo Warner. Un esfuerzo ruso para piratear campos de gas canadienses y fuentes y métodos de inteligencia. Todos los cuales fluyeron hacia sitios en línea, empapando al pentágono en vergüenza y poniendo en peligro misiones secretas en todo el mundo. A medida que avanzan los desastres de seguridad nacional, las filtraciones del pentágono fueron completas. Pero por más grandes que sean el escándalo de divulgación de secretos, el mayor escándalo es cuán laxo parece ser el pentágono con información tan monumentalmente confidencial. Que podría ser robada y publicada en los sitios de internet de forma libre, 4chan y Discord. Por supuesto se produjeron gritos en el congreso y el pentágono murmuró sobre cuán grave es el daño. Se habla de algunos de los documentos que han sido alterados para exagerar el número de muertes rusas. Pero el gobierno no está ocupando principalmente de la cantidad en este momento. El presidente Joe Biden ha guardado silencio sobre el tema. Y el lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aconsejó a la prensa que mirara hacia otro lado. Negándose a confirmar la procedencia de los documentos. Kirby dijo, no tenía nada que ver. Y no le importa que lo diga. En las portadas de los periódicos o en la televisión. No está destinado al consumo público. Y no debería estar disponible. Sí, sí. Si la prensa y el público solo respiran hondo e ignoran el aumento de las aguas, los rusos, los turcos y los israelíes. También ignorarán el maremoto y la tierra se separará. Buen trabajo, Kirby. Kirby, el Pentágono y Kirin, quien anteriormente trabajó como analista de asuntos militares y diplomáticos para CNN. Tienen suficientes huevos en la cara para comenzar una fábrica de tortillas. No saben cómo estos secretos escaparon de su jaula. No saben quién diseñó la fuga. No saben si se engañaron secretos adicionales. Parece no saber nada y están comprometidos en el pensamiento mágico de que, si nos alejamos, el problema desaparecerá. Según informes de la prensa, el alijo de documentos clasificados parece haber sido impreso y fotografiado antes de publicarse en línea. Y probablemente un usuario autorizado los imprimió desde una impresora segura. Un funcionario estadounidense anónimo le dijo a The New York Times que cientos, si no miles de militares y funcionarios estadounidenses tienen autorizaciones de seguridad que les permitirían acceder a los documentos. El Pentágono va a necesitar una amplia red de arrastre si esperan atrapar al filtrador. La paradoja de la maquinaria de seguridad nacional es que, para que los secretos que reúnen tengan algún uso práctico, deben compartirse lo suficientemente ampliamente como para ponerlos a funcionar. Es vital para cientos, si no miles de legisladores y oficinas militares conocer. Por ejemplo, la tasa de combustión de los proyectiles de artillería y los misiles antiaéreos ucranianos y rusos. O el contenido de los planes del gobierno ruso. O lo que trama el grupo Warner. Pero los secretos pierden su efervescencia en el momento en que los rusos saben lo que saben las fuerzas estadounidenses. Peor que eso, los rusos pueden usar los secretos revelados para determinar cómo se revelaron los secretos en primer lugar. Segando futuros intereses del aparato estadounidense. Encontrar un equilibrio entre guardar los secretos con demasiada fuerza y manejarlos como monedas que se pierden fácilmente sería un buen tema de tesis para George Smiley. Juzgar las deudas y los activos de la violación de inteligencia no se puede determinar por completo sin acceder a secretos adicionales sobre cómo están respondiendo los rusos y otros. El pentágono ha dejado constancia de que las filtraciones podrían llevar a que la gente pierda la vida. Que es el comentario oficial estándar cuando se filtran secretos y la razón implícita por la que los fanáticos como Kirin no quieren que la prensa informe sobre ellos. Estas afirmaciones de vidas perdidas siempre se cuestionan como lo fueron cuando se revelaron los cables de Wikileaks en el 2010 y cuando Edward Snowden compartió documentos de altos secretos en el 2013 y las advertencias a menudo se degradaron de vidas perdidas a daños causados. Dicho esto es indiscutible durante la guerra que la información única se libera cuando puede ser utilizada por cualquiera de los bandos para lanzar ataques mortales. Pero en este caso algunos de los secretos como lo que tanto Ucrania como Rusia se están quedando sin municiones se ha informado previamente a la prensa. Del mismo modo los rusos sabían desde los albores de la guerra de Ucrania que nuestros espías estaban leyendo su correo porque la administración de Biden lo compartió en una herramienta de diplomacia para informar al mundo que habíamos aprendido los planes militares secretos de Rusia. Es difícil en este momento ver como las revelaciones sobre Egipto Turquía y del grupo Warner y el intento de derribo de un avión espía británico conducirá directamente a la pérdida de vidas. Pero supongo que John Kirin lo intentará cuando se quite la tortilla de la cara. Dejando a un lado el sarcasmo las filtraciones pueden resultar desastrosas para Estados Unidos, Ucrania y sus aliados de la OTAN en la guerra. Pero hasta que eso se demuestre debemos sentirnos libres de interpretar la reacción del gobierno y la violación como actos de desvíos diseñados para escapar de la culpa por mantener un control tan laxo sobre estos secretos vitales. Traiga la cobertura del daño causado por estas fugas. Pero no olvide la historia igualmente urgente en el reloj de quien se permitió que ocurrieran las fugas y que se está haciendo para evitar un nuevo chorro. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. No olvides dejar tu comentario y suscribirte.